¿Cuál es la que está bailando, Santa Nica? ¿Cuál es la que está bailando, Santa Nica? ¿Cuál es la que está bailando, Santa Nica? ¿Vamos a ver, Sandrita? No, no digas así. Ahí está. Por la niña Ceci. Niña Ceci. Y su esposo. Y su esposo que le diseñan estos bonitos trajes a Santa Nica. Chiqui wiki style. Ahí está. Aquí todos estamos locos, no van a venir a levantar la policía. No puedo encontrar la dicha o la mujer. No van a ir creyendo su querer. Me alejan para hacerme un infeliz. Tomando porque el trago es para los machos. Desamor me puede causar la muerte. Me convirtiera en aguardientes. Me llamará para morirme borracho. No voy a escribir en mi diario. Tampoco en el mundo. Vivir triste y solitario. A ver, Sandrita. Con mi pensamiento. Con tanto sufrimiento. Cualquiera que muere. Es que queremos un panor... Ah, panor. Santa Nica, gracias. Cuéntale aquí a los suscriptores hacia donde nos dirigimos. Cuéntale. ¿Para dónde? Alegria, otra vez. Nuevamente Alegria nos han invitado, ¿verdad? Y nosotros a qué culpa, ¿verdad, Santa Nica? Otra vez va a invitar a Santa Nica Alegria. Le gustó. Como anduve allá. Por ahí me salió un combo. Estaban haciendo una cancioncita y le callaron. Y le gustó a la gente. Como vieron a mi maniadorito ahí. Y los mariachos que le gustó también. Va. Le hacían otra. La carca que pagaba. Se nos fue el dinero. Se nos fue el dinero. Se nos pagó. Ah. Pero va. Y... La gente ya me empieza a conocer. A la gente ya me empieza a conocer. A la gente ya me empieza a conocer. Toda Mariana Suvani. Ahí está. Y gracias a quien es su nuevo traje que va a estrenar allá en... A la niña Ceci. Niña Ceci, gracias. Y su esposo. Mire de dos tiempos. Y da unas vueltecitas para que se lo miren. Pero gracias Ceci, allá lo voy a lucir más. Allá lo va a lucir más. Así es. Aquí en la carima no está viendo. Eso, Santa Nica. Aquí en la carima no está viendo. Ahí tenemos el estilo Santa Nica, chiqui huiki. Desde el bello Valle de Jiboas, en San Vicente, El Salvador. Por eso le voy a cantar una canción a los machos. Que dice así. Los machos como la Santa Nica. 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 Y dolor tan profundo, y triste y solitario, que es que nadie me quiere. No te preocupes, no te preocupes, no te sufrimiento, cualquiera se muere. Modelen, modelen pues Sandrita, ese vestido, ahí está, Bárbara, gracias Santaneca, despídase de los suscriptores, por favor, para todos los suscriptores que nos están viendo, la Santaneca, ahí está, gracias Sandrita, gracias, gracias.